Fuego de Mortero, tu espacio gastronómico en las redes. Fuego de Mortero, 7 años divulgando recetas originales y crónicas de restaurantes. Fuegodemortero.com, también en Facebook, Instagram y Youtube. Hola a todos, bienvenidos una receta más al canal Fuego de Mortero. Hoy os voy a preparar un delicioso postre italiano que todos conocéis y no es más ni menos que un tiramisú. Ya lo tenía publicado y siguiendo mi orden habitual vuelvo a hacer recetas pero para incluir la videoreceta dentro del artículo. Y bueno, pues es una receta muy sencilla, muy agradecida y para ello vamos a necesitar, es un postre que se caracteriza por el café. Vamos a necesitar pues como dos tazas grandes de café concentrado, café solo. Vamos a ver también un poco de licor, licor el amaretto, que es un licor de almendras que yo ya tengo diluido aquí con el café y he puesto 5 centilitros. La gracia de esto también es el bizcocho, son unos bizcochos tipo soletilla, aquí los tengo, vamos a necesitar unos 40 bizcochos que vamos a empapar en este café con el amaretto. Luego vamos a hacer una cremita, que para ello vamos a utilizar huevos. Yo tengo aquí 6 huevos caseros, esa es la receta con unos huevos normales. He puesto uno más, 7, porque bueno, son un poco pequeños, entonces para equilibrar. Y vamos a montar las claras por un lado y las yemas las vamos a mezclar con azúcar glas, que vamos a poner otras 6 cucharadas grandes, soperas. Todo ello luego lo mezclaremos con el mascarpone, ya sabéis, queso italiano, mascarpone, queso fresco, y vamos a poner, perdón, 250 son estas, pues el doble. 500 gramos de mascarpone. También voy a añadir un chorrete, que bueno, este es un detalle que me aconsejó mi amiga Beatriz, del blog Mi Gourmeta, y es añadir un poco de vino marsala a esta crema. Si no tenéis vino marsala, pues me dice que el brandy funciona bien. Y luego al final remataremos todo, pues con un poco de cacao en polvo por encima, cuando esté bien refrigerado, y bueno, pues una receta muy sencilla. Y sin más, me voy a poner a separar claras de yemas. Separamos las yemas de las claras. Ahí tenéis. Batimos las yemas. Ahora añadimos las 6 cucharadas de azúcar glas, y vamos blanqueando las yemas, hasta que nos quede una crema muy ligada. Mirad cómo quedan de cremosas las yemas, blanqueadas con el azúcar. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir, nada, un pelín de vino marsala, ¿eh? Vamos a ver. Que pueda calcular. Ahí, suficiente. Y seguimos batiendo. Añadimos los 500 gramos de mascarpone. Y este no quiere salir. A ver. Venga, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a mezclarlo. Primero vamos empujando hacia abajo, para que luego no sea más fácil luego meter aire y batir. ¿No veis cómo se va quedando la varilla? Pero bueno, poco a poco se integra. Esto con un robot puede que sea mejor, pero ya sabéis que la varilla es imperecedera. Mezclamos, mezclamos el mascarpone con las yemas blanqueadas. Le damos cañita y mirad, ahí lo tenemos. Perfecto. Cremita, cremita. Ahora voy a lavar la varilla para montar las claras. Mientras hacía esta otra crema, las claras las vamos a guardar en la nevera, porque nos interesa que, para que monten bien, que estén frías. Ahora simplemente tenemos que añadir una pizquita de sal, nada. Esto y un poco de ácido. Ya puede ser un cítrico, un limón, por ejemplo, o un poco de vinagre. Yo en este caso voy a ponerle un poquitito de vinagre de arroz, que ya tengo aquí en la pipeta. Nada, le pongo cuatro gotas. Y ahora empezamos a batir. Vamos con calma, con calma. Y al final, esto sale siempre. Con paciencia, ¿eh? Mirad, ya se va blanqueando. Esto consiste en meterle aire y al final, mirad, ya van cogiendo, ya sabéis al final que es ponerlo en vertical y que no caiga. Esto es una buena sesión del gimnasio, os lo aseguro, mirad. Ahí tenemos el merenguito. Bueno, menigre. Las claras vacías a punto de nieve. Esto es maravilloso, mirad. Una vez montadas, añadimos al otro bol. Mirad, si es que ni caen. Vamos a ayudarnos de una lengua, una espátula. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir envolviendo con mucha delicadeza para que no se nos baje la elaboración y quede totalmente bien integrado y una vez más, paciencia. Miradlo aquí de cerca, ¿eh? Como veis, está súper bien montado. Y ahora, lo que os decía, vamos a ir poco a poco envolviendo así y haciendo como unos giros en la espátula, pero muy delicadamente. De arriba abajo, de abajo arriba, como queráis. Y se va mezclando. Así. Mirad cómo me ha quedado la mezcla. Qué aireada está. Esto está perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es guardarla un ratito en la nevera mientras pongo los bizcochitos a remojar en café. Os recuerdo que para empapar los bizcochitos estos soletillas en café, el café ha de estar pues a temperatura ambiente o frío. Si está caliente, se nos desmorona el bizcochito. Y simplemente lo que vamos a hacer es sumergirlos. Vamos a ir poco a poco, porque si no, chupa demasiado. Mirad. Y lo que vamos a hacer es vamos a escurrir. Y los vamos a ir colocando pues una primera capa que va a ser base. Escurrimos y colocamos. Y así, con calma. Si nos hiciera falta más café, pues ya sabéis. Otra tanda hasta completar. Solo me quedan dos para terminar la primera base. La verdad es que absorben mogollón. Ponemos esta y esta última. Hacemos así y volvemos a escurrir. Y aquí tenemos, ahora os enseño, la primera capa base. Ahora voy por la crema y voy a cubrirlo. Mirad. Aquí, al final, en la base, me han quedado 14 bizcochitos. ahora simplemente voy a coger y vamos poco a poco echando una base de crema y esto lo vamos a hacer con cuidadito. Vamos a repartirlo por todos los sitios y bueno, dependiendo de de la altura de nuestro molde podemos elevarlo más o menos. Recordad que al final siempre vamos a tener que acabar con una capa de la crema esta, ¿vale? Cuando hemos cubierto con la cremita, lo que vamos a hacer es primero vamos a intentar distribuirlo moviéndolo un poquitito, ahí lo veis, y luego vamos ajustando con la espátula. Vamos acariciando y repartiendo muy bien por todos los agujeritos que nos hayan podido quedar y que cubra. Le damos la vuelta por aquí y tratándolo con mimo porque bueno, si lo batimos para que tenga su aire venir ahora a lo bestia aquí, pues no vendría el cuento. Bueno, primera capa hecha. Vamos con más bizcocho. Segunda capa de bizcocho terminada. Al final he sido un poco avaricioso y bueno, ya veis que está esto casi rebosante. He puesto tres capas de bizcocho. Rematamos, como os dije, siempre con una última capa de crema. A ver si os lo puedo mirar. Vamos a ir distribuyendo un poco así y así. Y ahora lo vamos a refrigerar una vez que lo extienda. Esto de un día para otro mucho mejor, ¿vale? Lo que pasa que no garantizo yo mi aguante y una vez que esté perfectamente refrigerado, antes de servir, vamos a espolvorear el cacao. Mirad, vamos añadiendo aquí y pues lo dicho, rematamos con otra capita. Ahora, a refrigerarnos. Ya han pasado 24 horas desde que refrigeramos el tiramisú y me había guardado una pequeña sorpresa y es que para la decoración final voy a prepararos un café de algona. Os recuerdo, 10 gramos de café soluble, es café, de toda la vida. 40 gramos de azúcar, si lo queréis menos azucarado, 30 gramos. Y 100 gramos de agua. Vertemos aquí y ahora, nada de varilla como el artículo que pudisteis ver, esta vez lo meto al Thermomix. Como podéis ver aquí, no llega ni al 1. Mirad. Mirad que rápido se va formando la acusión. Y esto en 3 minutos mirar que rápido y sencillo. Nada comparado con la elaboración que hice a varilla. Que bueno, fueron 8 minutos, tampoco fue para tanto. Pero veis aquí, mirad, que perfección y con esto y el cacao en polvo vamos también a decorar el tiramisú. Mirad, lo he sacado a la nevera y aquí tenemos el tiramisú. Lo que he hecho ha sido el primer trozo, lo he sacado con la espátula que bueno, al final me ha quedado bastante mejor de lo que yo pensaba para tener más espacio para poder montar lo que es el trozo que voy a servir. Y bueno, pues quiero que lo veáis de cerca. Es una auténtica delicia, fresquito y ahora solo queda decorar. Colocamos la espuma de café y ahora simplemente añadir el cacao. Vamos a espolvorear y tal y como por aquí, the rain, la lluvia, vamos a dejar caer un poquitito de cacao en polvo. Pues aquí tenemos el tiramisú emplatado, mirad, con el cacao en polvo por encima y si os ha gustado la receta, ya sabéis, le dais a la manita, si no estáis suscritos, buscar por aquí y le dais a la campana. Espero os haya gustado la receta y nos seguimos viendo en Fuego de Mortero. Gracias.